¿Cómo es el sentido de la afición? Que se ha manifestado hasta con par cartas por el momento que vive el Cartagena. Pues sí, también los entiendo. Ellos tienen toda la razón de exigir resultados. El equipo no ha estado a la altura, no hemos podido sacar partidos importantes, partidos que tienen que darse de tres puntos. Y obviamente el malestar de ellos, nosotros lo entendemos, sabemos que están en todo el derecho de exigir que el equipo gane partidos. ¿Qué le decís a la afición? ¿Les pedís disculpas o más bien les pedís paciencia? ¿Qué le decís? No, yo entiendo totalmente el actuar de ellos. Entiendo que lo que necesitan es que el equipo gane para volver al estadio. Nosotros sabemos de eso. Estamos comprometidos en eso. Hemos venido haciendo las cosas mejor. Siento yo y sentimos los compañeros. Lamentablemente los partidos no se nos han dado. Así que vamos a seguir trabajando. Nosotros sentimos el compromiso y tenemos las ganas de sacar esto adelante.